Tiene un componente terrestre y un componente marítimo, pero creo que también tiene un componente aéreo y lo más importante, digital. Hoy día la conectividad, a diferencia de la antigua ruta de la SEA, que era terrestre y marítima, es aérea y cada vez más es electrónica, es digital. Chile ha estado siempre mirando a los procesos de integración con la idea de ser un país puente. Ojalá completar el proceso de actualización del acuerdo comercial bilateral durante este año 2017. Así que para Chile es muy importante porque China se ha transformado en el principal socio comercial de nuestro país. Tenemos un comercio bilateral de casi 32 mil millones de dólares, donde el componente de frutas, vinos y otros productos no cobre está adquiriendo un peso cada vez mayor. Por lo tanto, para nosotros el mercado de China resulta absolutamente fundamental. Y ahora lo que queremos es dar un paso adicional para que no sea solo comercio, que es muy importante, sino que también inversiones. Así que por eso decimos que China es el futuro. Así que bueno, nos vemos. Gracias por ver el video.